Nicolás está en la calle, con el pueblo caminando, lo vieron bailando en Tatia, Antimano y la Yaguara. Caracas, ya viene el ejemplo, ahora va de pueblo el pueblo, el espíritu rebelde, Venezuela vence siempre. El presidente está en la casa, vino al barrio con los panas, para seguir con la chamba y tocar las tumbadoras. Los consejos comunales, movimientos y partidos, estamos contigo, Nico, no nos sacan de la calle, todos los barrios unidos, una fuerza invencible, somos Chávez, somos Vito, y cantamos más bonito. Escucha el coro que hice para ti, cántame con que dices sí, pero suena, vence siempre, tallo pinto, vence siempre y Nicolás, vence siempre, afila las escuelas, vence siempre, el que va a pelear, vence siempre por la libertad, vence siempre, proteña a su gente, se hace respetar, vence siempre, si no lo entiendes, lo dice en inglés, victory forever, victory forever, victory forever, forever and ever. Maduro, vence siempre, Maduro, vence siempre, Maduro, vence siempre, Caracas, vence siempre. Sube la mano que esto se prendió, sube la mano que el barrio bajó, mira la vela que Caracas dio, y lo más duro que no se escuchó. Maduro, vence siempre, Maduro, vence siempre, Maduro, vence siempre, Maduro, vence siempre, ¿Dónde está la parroquia Azucre, niño Jesús? Maduro, vence siempre, compañeros de canto chilaores, compañeros de la libertad, En el campo donde ven a tu vida, sí, tu presente y tu futuro está. ¡Vamos todos! Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad. En el campo donde ven a tu vida, sí, tu presente ahora con Nicolás. Tu presente, la tierra que cultivas, tu futuro será tu bienestar. Sí, tú abandones la tierra, compañeros, que la historia te la agradecerá. Tu machete y tu dignidad bajo el brujo nunca estarán si tu lucha contra el trabajo y tierra. Ahora la voz del pueblo con el presidente. Trabajo y tierra, trabajo y tierra. Hombre y obrero, trabajador. Trabajo y tierra. Vamos ese coro, vamos pueblo por favor. Trabajo y tierra. Hoy dicen Nicolás con el pueblo cantando ahora. Trabajo y tierra. Y esa clave que se escuche para cantar. Trabajo y tierra. Alaborar, elaborar. Campana, campana. Trabajo y tierra. Para que mi tierra se ponga arriba. Trabajo y tierra. Vamos todos agarrados de la mano. Trabajo y tierra. Tu machete y tu dignidad bajo el brujo nunca estarán si tu luchas contra el trabajo y tierra. Ustedes no se saben, yo estoy un poco ronco. Dame salud a la gente por aquí, ¿vale? Mira, ustedes me escuchan allá. No me escuchan, ¿verdad? Ustedes no se saben otra canción del Madera, para ser estoy muy ronco. Que dice... De este barrio es que ha surgido mi sentir y mi expresar. Que te manifiesto ahora con el profundo cantar. Que tú expresarás en versos o la maraca sonora. Agarra la tumbadora y vamos a descargar. Cantándole a todo el pueblo sin importar su color. Si eres blanco, si eres negro y sientes este cantar. Solo ha de vibrar ahora y compartir su dolor. Y también tus alegrías al fuerte son del tambor. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Vamos a cantar el coro todo. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Y el coro del pueblo ahora, se escucha al son de la lavadora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Ahora, 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 vamos a cantarlo. Vamos, mi señora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Que se acerca la hora del pueblo, cantemos todos ahora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Campana, campanero, campana, campanero. Ha llegado la hora de la libertad. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Y un solito de campana, de ritmo, la, suena la campana. Pa'lante y pa'lante, pa'lante y pa'lante. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. ¿Y cómo dice el coro? Vamos, todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Que cante la alcaldesa, que cante el gobernador. Y que cante silita, que se oiga con amor. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Ay, por allá está la vicepresidenta, haciendo el coro tan bien bonito. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Jorge Rodríguez, no te me hagas de loco, ven a cantar sabroso con nosotros. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Y el 28 de julio, Nicolás, vamos contigo a la batalla y nada más. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Ahora está vivo de la mar, por aquí podrán pasar. Los que van para la lucha, los que vamos a triunfar. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Ahora yo quiero un dinito de guerra, por la victoria final. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Bueno, lástima que no podían escuchar ustedes allá, pero la rumba se puso buena. Bueno, mi saludo pues a toda la gente de Niño Jesús, Boquerón. ¿Ustedes me escuchan allá? No escuchan. Si estuvieran escuchando hubieran bailado. Aquí estoy con Silita, pues Silita es vecina de aquí de Boquerón. Saludo por allá a las vecinas, los niños. Por allá. Saludo por allá, más para allá, más para arriba. ¡Ah, los transportistas! Allá están los transportistas, que Dios me los bendiga, pues. Venimos, aquí está la vicepresidenta ejecutiva, también la vi bailando salsa, tambor. La almiranta, Génesis, las muchachas y Jenny. ¿Tú eres de acá, Jenny? Vénganse para acá, pues. El Nahum se vino vestido de regatonero. Bueno, mi saludo, pues. Dale un micrófono aquí a Jenny. Vamos precisamente a ingresar. Y al ingresar, quedará entregada e inaugurada de paquete, esta nueva base de misiones socialistas, Brisas de Niño Jesús. Palabra comprometida, palabra cumplida, cumplido. Adelante. Bienvenido, presidente. Gracias. Aquí tenemos una base de misiones. Tiene que ponerte más cerquita. Gracias a su palabra, comandante. Una llamada el 23 de septiembre. Recordamos... 23 de septiembre, estaba aquí Nahum. Nahum hizo la llamada y usted nos juró y nos prometió que nos iba a dar esta casa. Y aquí está sucumbriendo. Aquí estamos, presidente, dándole la bienvenida. Pero porque fue propuesta de usted. Aquí hay un feedback. Ustedes querían tener una base de misiones socialistas nueva, ¿verdad? De paquete. Nos pusimos a parir y parimos. Y aquí está la base de misiones socialistas para la comunidad. Y así hay que sembrar todas las comunidades, todas las barries de misiones, de bases de misiones socialistas. ¿Qué me puedes contar? Vamos caminando. Bueno, aquí tenemos cinco consejos comunales. Ay, qué un orgullo. Conformado por cinco consejos comunales. 1.612 familias. Bienvenido. Mire, queremos enseñarle este moral. Bienvenido, camarada presidente. Primero que nada, bendiciones de lo alto. Aquí, bueno, un reconocimiento a esa energía, a ese valor que usted ha tomado a nivel nacional. Bueno, el pueblo de Venezuela, representado aquí en este espacio con nuestro poder popular, donde se alinea la esperanza del pueblo con ese amor que usted ha seguido teniendo a pesar de las adversidades. Usted es un hombre valiente. Y en nombre de nuestro señor, bueno, le voy a dar una palabra, Proverbios 4.18, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que le es perfecto. Así que, camarada presidente, en nuestro corazón de la tropa verde y a nivel nacional de la misión alimentación, este es un pueblo que representa la esperanza, lleno de bendiciones y de todo lo que usted ha hecho por este pueblo. Con las embarazadas, con las mujeres que amamantan, amamantar. Usted ha protegido la lactancia materna. Hoy le traemos un reconocimiento, presidente, por esa lucha. Porque es el primer acto de amor y soberanía alimentaria y usted ha liderizado, ha seguido ese legado al comandante Chávez de seguir luchando. Entonces, nosotros le traemos un reconocimiento también, presidente, para sumar a este moral de esperanza al pueblo venezolano. No desmayes, presidente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Dios, tu Dios, estoy contigo, donde quiera que usted vaya. El escudo de Jehová alrededor de usted. Y nosotros, bueno, aquí está nuestra camarada también acá. Bueno, tus palabras son un retumbe de bendiciones en este espacio sagrado. Mira qué belleza. Por acá me trae a la negra Hipólita, que fue la que alimentó al niño Simón. Y por eso lo llenó de esa energía afro de la madre África. Excelente. Gracias por tu regalo. Que Dios me los bendiga. Por favor, ayúdeme por aquí, para tenerla en la casa. Bueno, muchas gracias por tus bendiciones y tu palabra bendita. Así es. ¿Están tomando jugo verde? Bueno, vamos, pues. Bueno, presidente, aquí estamos. Cinco consejos comunales, 1.512 familias, 3.440 habitantes. Consejo comunal, todos somos uno. Consejo comunal, todos somos uno. Aquí podemos ver la casa de la primera combatiente. Aquí la tenemos. ¿Verdad? ¿Dónde está? Aquí la tenemos, presidente. Mira, aquí vivió Silita, ¿ves? Aquí vivía la mamá de Silita, pero Silita de niña vivió aquí. Y se levantó en este barrio. Aquí vivió Silita. Y ahí vivió su madre. Hasta el último día, Silita. ¿Qué recuerdas de esa casa? Sí, bueno, primero que todos los recuerdos, estar aquí en las brisas de Niño Jesús, que es un territorio, primero, que es un barrio alegre, feliz, en donde vivimos, donde vivió mi mamá. Vivimos con ella, todos los hermanos, tantos años. Ella partió viviendo aquí en esta casa. Y aquí tenemos la casa todavía, bueno, y la hemos representado aquí. Esto nos trae todos los recuerdos de nuestra juventud. No, sí, cómo no. Y ahí estamos, ahí estamos todavía. Y aquí estamos apoyándoles y estaremos siempre con las brisas de Niño Jesús, con la parroquia Sucre. Nosotros estamos felices de estar aquí. Y el presidente tiene un gran compromiso con este pueblo. Y lo está cumpliendo. Palabra empeñada, palabra cumplida. Amén, 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 amén. Imagínate tú, Eustaquia, Jenny, Eustaquia, Jenny, imagínate tú, presidente de los barrios. De los barrios vengo, a los barrios me debo. Y cuando cantamos esta canción ahorita, canción por todos, me acordé de San Agustín, de la Cota 905, del Barrio Sin Techo, de La Matanza, de Cerro Grande, de la Calle 4, del Valle, de Coche, y de Catia también, Casalta 1, Casalta 2, Casalta 3, de Propatria, de las Lomas de Urdaneta, del Amparo, presidente de los barrios. Pero ¿cuándo había habido en la historia de 200 años en Venezuela una primera dama de los barrios? Nunca. Nunca. Así que Silita es la primera dama, que yo la llamo primera combatiente, de los barrios, barrios de Caracas. Para que respeten, pues. Así es. Seguimos, Jenny. Seguimos, comandante. Aquí tenemos seguidores del Divino Niño. Comunidad de Barnijé. ¿Cómo están ustedes? Otra Jenny, mira. Tú eres moreno y ella es Rivera. Y una muchacha. Taniuska. Es un nombre ruso. Taniuska, jovencita. Seguimos adelante, Jenny. Renacer del Pino. Renacer del Pino. Rosana Valdez Pino, de Renacer del Pino. Y tú eres Valdez Pino. ¿Ese apellido de dónde es? Español. Español. Sí es. Excelente. Bueno, que Dios me bendiga toda esa comunidad. Y aquí tenemos nuestra base de misiones. Bárbara. Figuera. Bárbara. Santa Bárbara bendita que nos bendiga. Mira qué belleza. Tiene todos sus mapas. Tiene todos sus mapas de soluciones. Aquí tenemos nuestra base de misiones. Esa es la de ustedes allá. ¿Listo? Donde usted está aquí. Ah, mira, chica. Aquí está. Aquí están los cinco completos. Todos somos uno. La casa de la primera combatiente, Silvia Flores. Este, Renacer del Pino. Barnijé. Seguidores. Y Coco Frío. Yo entre por aquí. Sí. Este, bueno, presidente. Aquí tenemos la agenda croqueta de acciones. Agenda concreta de acción. Eh, la, tenemos en educación ausencia de espacio para la formación educativa institucionales y pública. Este, es, eh, de los cinco consejos comunales. Este, la construcción de una estructura para la comunidad. Porque tenemos una población de seiscientos veinte niños que no tienen... Cuando me dices una estructura... Eh, un colegio. Es que me están proponiendo construir una escuela. Sí, presidente. Porque... Que tenga simoncito y tenga primaria. Perfecto. Porque... Para cuántos niños. Seiscientos veinte. Y el terreno, ¿dónde está? Este, bueno, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Más o menos, ¿se les ocurre por dónde? Bueno, este, aquí están vendiendo unos galpones. Podría ser ahí. ¿Dónde? Aquí, al ladito. Bueno, Nahum Fernández. Sí, presidente. Se me va a ver esos galpones hoy mismo en la tarde. Para ver si... Porque me parece bueno, si hay galpones, hay servicio. ¿Verdad? Y pudiéramos construir esa escuela en tiempo récord. Quiero hacer la escuela de la comunidad en tiempo récord. Y venir a entregarla antes que finalice este año. Aprobada. Gracias, presidente. La escuela para ustedes. Muchísimas gracias. Nos cambiamos micrófono. Ajá, presidente. Aquí seguimos. Bueno. Seguimos adelante. Aquí está una vecina que conozco de muchos años. Yamilet. Vecina de muchos años. Desde el movimiento bolivariano. Movimiento Quinta República. Yamilet. Un saludo bolivariano y revolucionario a toda Caracas. A Venezuela y al mundo. Orgulloso estamos de tener a un padre como usted en un hijo en Chávez, carajo. Mira, fuiste muy amiga de la señora Cilia, la mamá de Cilia. Sí, cómo no, cómo no. Orgullosa, Cilia, de que usted sea la vecina de nuestro base de misiones socialistas, Brisa de Niño Jesús. De verdad que para nosotros es un orgullo. De que usted, su palabra cumplida, no las haya cumplido. Quiero rectificarle, mi comandante en jefe, que nosotros vamos a trabajar como un soldado a partir de hoy. Nunca ha habido descanso. Yo sé. No hemos descansado. No hay derecho a descansar. Pero le juramos que nosotros el 28 de julio venceremos, carajo. Venceremos. Si nos toca salir, saldremos también a defender los votos que el pueblo le dará a la revolución bolivariana. ¡Con placer! ¡Con placer! La institucionalidad está unida hoy más que nunca. Lo veo, lo siento. Quiero felicitar a todas las instituciones de Venezuela. La unidad patrótica, compañeros, porque no es nada cosa la que vamos a perder el 28 de julio. Y todos estamos arrimando, están arrimando para que usted siga el presidente, siga siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En especial, la unidad que hay en Caracas. Quiero reconocer en el camarada Nahum Fernández, un hombre combativo, con lo conocido y muchacho, defendiendo con prehibernal Caracas. Hoy en día nos acompaña nuestra almiranta en jefe, Carmen Meléndez. La alcaldesa del pueblo. La unidad perfecta, de verdad que felicito esa unidad perfecta. Hacía mucha falta en el proceso bolivariano. Fíjense, nos dieron con todo el bloqueo, las medidas positivas. Quisieron acabar con los adultos mayores. Y aquí estamos, parados en pies. Nos quisieron quitar a la juventud que no creyeran en el proceso bolivariano. Y mire, nuevos liderazgos, que serán los que asumirán en 30 años el proceso bolivariano, Silvia. Porque en algún momento ya no vamos a estar. Pero va a estar Jenny Moreno, pero va a estar Bárbara, pero va a estar Roxana. Van a estar muchos liderazgos nuevos. Y esa es la tarea de un revolucionario. Un revolucionario no importa, Nicolás. Yo no importo. Aquí el que importa es el pueblo y los nuevos liderazgos para seguir teniendo patria, carajo. Patria, patria. Patria, patria, patria querida. Tuya es mi vida, tuya es mi amor. ¡Que viva usted! Rectificar, rectificar con mucho orgullo. Y te quiero pedir, así, nosotros estamos en familia. Nicolás es el comandante en jefe, pero para mí es mi padre. Y te puedo hablar como le estoy hablando a mi hijo, a mi papá, a mi abuelo. Fíjese. Somos una familia. Así es. Los chavistas, los bolivarianos, en esencia, somos una familia llena de amor. Amor por la patria. Amor por Dios, el Creador. Amor por Cristo, porque somos una revolución cristiana. Cristiana de Cristo. Amor por Bolívar. Y el amor que sembró en nuestro corazón nuestro comandante Chávez. Una familia amorosa somos. Así es. Quiero pedirle algo. Yo soy muy respetuosa de las estructuras políticas. Mujer disciplinada como yo ninguna. Por eso estoy inscrita en el Partido Socialista Unido Venezuela. Orgullosa me siento de ser militante de este gran partido. La experiencia que tiene el gobierno de Caracas en el tema de la actualización de los consejos comunales es un logro que hoy cuatro consejos comunales de cinco estemos actualizados. Aquí, en la zona. Hay un método hermoso, Nicolás. Hay una encuesta. Porque nuestro pueblo perdió la esperanza a mi comandante Jorge Rodríguez. El pueblo nos dieron con todo. Dios mío, quisieron desaparecernos. ¿Cómo llegamos de nuevo a ese pueblo a pedirle vamos a volver a conformar el consejo comunal? En esa... Yo identifico mi consejo comunal. Yo soy identidad consejo comunal. Hay una encuesta que nos permitió entrar. Porque no le teníamos miedo a la familia. ¿Por qué tenerle miedo? Pero el proceso nos golpeó muy duro. Y entrar, ¿no? Y decirle, Jenny Moreno, aquí está una encuesta. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuáles son los problemas? Para ir ordenando. ¿Conoces tu consejo comunal? Los temas a trabajar. ¿En qué te quieres postular? Y mire, Nicolás. Cilia. ¿Cómo salieron hombres y mujeres? Esta actualización de cuatro consejos comunales no es de papel. Es de hombres y mujeres que dijeron un paso al frente. Yo quiero ser de cultura. Yo quiero ser del comité de tierra. Yo quiero ser de salud. Yo quiero ser de economía productiva. El comandante Chávez aportó a la humanidad un concepto. El socialismo en lo territorial. Porque el socialismo se pensó en el siglo XIX. Por ahí está Juan Carlos Monedero, un socialista europeo, llega de España, está llegando de España. Bienvenido. Juan Carlos, se pensó el socialismo desde una visión del determinismo económico, el socialismo en la fábrica y más nada. Y luego ese socialismo se burocratizó. Y el concepto del determinismo económico más la burocracia desfiguró y la Unión Soviética se vino abajo. Y el comandante Chávez estudiando eso dijo que el socialismo tiene cinco dimensiones. Pero la propuesta principal que hizo fue el socialismo en lo territorial. El socialismo en la comunidad, en el territorio, en la familia. Y eso que estás tú diciendo, Yamile, es el renacer de la idea del socialismo, que es vivir en igualdad, en solidaridad, vivir en comunidad. Y ese es el camino. Pero vamos a seguir porque nos están esperando allá. Bienvenido, bienvenido. Adelante, que Dios me la bendiga. Esta es la casa del pueblo. Quien quiera venir, bienvenido. Es la casa de la revolución. Y sigamos trabajando en la idea del socialismo. Vamos a seguir caminando, construyendo. Tenemos una casa con tres niveles, donde le vamos a presentar el primer nivel, donde tenemos cinco espacios. Cinco espacios. Cinco espacios. Tres pisos. Tres pisos. ¿Qué espacios vamos a ver ahora? Vamos a ver ahorita, socioproductivo. El socioproductivo. Correcto. Muy importante para el funcionamiento de los CLAP. Mire, esto es una belleza, ¿vale? Ah, una guara de belleza, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Bienvenido, presidente. Por aquí tenemos el socioproductivo. ¿La muchacha? Ya voy para allá. Socioproductivo, comandante. Ah. Esta mujer es guerrera, luchadora. ¿A quién me puedo hacer las uñas? Sí. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero ver cómo le hacen las uñas aquí. ¿Quién se las hace a quién? ¿Cómo te llamas tú? María Enlis. Sí. María Enlis se las hace a su mamá, a Lenny. Sí. ¿Cómo estás, Lenny? Sí. Sí. ¿Cómo se hacen las uñas, mira? Primero se limpia. Sí, obviamente. Bueno, ve trabajando. Mira, esto es una belleza, ¿ves? Un emprendimiento. Aquí está Silita, ¿para ver tus uñas, Silia? Mira, Silita, se hacen sus uñas también. Coqueta, la mujer venezolana le gusta estar bien arreglada. Bien bonita, ¿verdad? Así debe ser. Sí, presidente. Bueno, que Dios me las bendiga. Las dejo por aquí. Seguimos conociendo este nivel. Ah, presidente, aquí tenemos nuestra casa de alimentación. Seguimos aquí, la casa de la parte de alimentación. Aquí, aquí estamos, presidente. Aquí hacen su comidita. Ah, ¿cómo está esta gente por aquí? Bienvenido, mi presidente. Amén, amén. Bueno, me alegra mucho estar con ustedes aquí. ¿Qué cocinaron? Ah, arroz, pollito guisado. ¿Ah, dónde está aquí? Bueno, primero que todo, mi señor presidente, encantada de que nos esté visitando en nuestra casa de alimentación, que se llama... Brisa Lenino Jesús. No. ¿Cómo? Juana la avanzadora. Juana la avanzadora. Juana la avanzadora. Yo vengo de maturismo. Porque somos mujeres luchadoras como ella. Yo vengo de maturismo. Y llevamos ese patrimonio en la sangre. Y no lo vamos a derrotar con nada. Ni nos vamos a derrotar por nadie, ni nos vamos a arrodillar ante nadie. Ante nadie jamás. Jamás. Gracias, mi presidente. Yo vengo de maturismo. Para darle todo el apoyo a usted, primeramente, dándole las gracias a mi señor Jesucristo, primeramente, ante todo, a usted por este regalo que nos hizo. Y vamos a trabajar de corazón para todas las personas beneficiadas acá. Primero los adultos mayores, los niños. Carina Guerra. Carina, estás en guerra, Carina. Estás en guerra. Las felicito. Sigan adelante. Cuiden mucho estos espacios. Está bien, presidente. Continúo para ver el resto. Que Dios me la bendiga. Continuamos, presidente. Gracias. Gracias. Presidente, aquí tenemos una sala de estar. Una sala de estar. Una sala de estar. Bien chévere. Bien cómoda. Silita. Qué bonita pusieron esta base de decisiones socialistas. Presidente, aquí tenemos. Aquí está la escuelita, vale. La escuela. Escolarización. ¿Cómo están ustedes? Ah, Rosa. Sí, señor. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Ah? Vecina. ¿Cómo está? Sí. Está bonito ese gorro azul. Bien bonito, ¿viste? Ah, te luce. Cuidado con este pasión de manito. Te operaron. ¿Qué tal? Poco a poco. Mis saludos, pues. ¿Cómo están ustedes? En este salón, ¿cuál es la idea? Estamos acá, señor presidente, en nuestra aula, en nuestro salón de escolarización, donde tenemos la intención de tener las misiones partiendo de Robinson. y tenemos ya un grupo de estudiantes captados, casa a casa, para dar esta apertura a esas grandes misiones. Fíjate, muy importante mantener Robinson. Sí, señor. Porque no podemos tener jamás una recaída en el tema de analfabetismo. Ni un paso atrás. Mantener Rivas para que todos tengan derecho a sacar su bachillerato. Robinson y Rivas tienen que estar vinculados, yo insisto mucho, a oficios. Robinson técnico, Rivas técnico, y que el muchacho, de alguna manera, que se rezagó, además de sacar la primaria, la secundaria, pueda ser carpintero, electricista, artesano, etcétera. Y después, si quiere seguir estudiando en una carrera universitaria, bueno, sigue, pero ya, siendo un muchacho que está estudiando, o una muchacha, su primaria, su secundaria, ya tenga en la mano un oficio. Hay que vincular mucho esto al INSEE. ¿Oíste, Delcy? Delcy está por ahí. ¿Ustedes la saludaron? Hola. Hay que vincular a Robinson, Rivas. ¿Qué te parece esta idea? No, me parece excelente, señor presidente, porque fíjese que, precisamente, esa es la idea, si nosotros tenemos una comunidad educativa, si nosotros tenemos acá estas grandes misiones, de hecho, el INSEE se traslada a la comunidad, y así nosotros podemos atender a toda esa mayoría de jóvenes que, por alguna u otra razón, dejó los estudios, pues nosotros estamos aquí para formarles, somos una familia, les conocemos, sabemos cuáles son sus carencias, cuáles son sus debilidades, en qué podemos fortalecerlos y ayudarles. La mejor ayuda para alguien que en la juventud, por X motivos, se queda rezagado, es la educación. Extenderle una mano. Por supuesto. Y decirle, tú eres útil para tu familia, tú eres útil para la comunidad, que no se sienta que no es útil, y vaya a caer en otras cosas en la vida, ¿verdad? Indeseable. Y tener una comunidad lo más sana posible. Esa es la idea, Rosa. Sí, cómo no, aquí estamos. Mira, te traje de España. Ah, ya tenemos uno, perfecto, ya saben, tenemos un facilitador aquí. Yo quiero dar clase aquí. Una de las cosas que yo he aprendido es que los países, es lo que decía antes el presidente, se defienden desde aquí, desde los barrios. Y yo soy profesor, así que si yo quiero ser útil en este país, yo quiero venir aquí a dar clase, a presentar un libro, a compartir con ustedes lo poquito que sé, pero compartirlo con el pueblo para mí es un regalo. Así que si a mí me permiten, cuente con que yo voy a venir aquí a compartir mis conocimientos con ustedes. Gracias por dejarme. Es usted bienvenido. Listo. Ya es un compromiso que tiene con nosotros. Ya usted bienvenido. De Madrid a niño Jesús. Bueno. No te llevo nada. Él es profesor universitario en Madrid, muy connotado. Fue muy amigo del comandante Chávez. Chávez lo descubrió cuando era muy jovencito. Y vio, este muchacho de Madrid tiene futuro, inteligente, bien formado, culto. Así que aquí podemos hacer una escuelita bien poderosa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, señor presidente. Bueno, muchacha, sigo para adelante, pues. Sí, siga adelante, porque si no, aquí es mucho lo que tenemos. Mira, estoy en una perenegración por todo el país. Y dije, tengo que ir a niño Jesús, porque esa base de misiones, yo estaba pendiente que se terminara. Se terminó. Agradecidísimo. Y le entregamos hoy, pues. Gracias. Un aplauso para el presidente. Gracias, muchísimas gracias. 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 Presidente, bueno, aquí continuamos. Seguimos. Aquí nos encontramos con el círculo de abuelos. Círculo de abuelos, vale. Ah, compatriota. ¿Cómo están ustedes? Ah, ¿cómo están esas muchachas? Venga, presidente, yo quiero un camarazo. Venga para acá, pues. Yo quiero un abrazo, presidente, porque yo lo quiero mucho. Alcira. Alcira Liendo, ese apellido Liendo, ¿de dónde viene? ¿De Barlovento? De Barlovento, sí. Ah, ¿viste? ¿Viste? Yo me conozco la historia y los apellidos en el país. De los apellidos del pueblo. No de los apellidos de la oligarquía que se creen popó, se creen superior a nosotros. Los chicos popó. Sí, sí. Los chicos popó, que se vayan a... Lejos. Lejos. ¿Quién va ganando aquí? Ah. Las mujeres siempre ganan. Ah. Mira, mira, mira. Me juegas esta después, ¿oíste? Aquí está tu fuerza, mira. Aquí está tu fuerza, mira. No, 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 no. La experiencia. Mira un picó, vale. ¿Y ese picó funciona? Esto ya era una rocavada. Ah. Pásame los lentes un momento, mira. No, esto vale oro. Llámate a Génesis ahí. Mira, Génesis. Es para que aprendas, Génesis. Para que aprendas cómo eran las rumbas antes. Llegaba el picó, compadre. Llegaba el vecino que tenía los mejores discos. Y él mismo los ponía. Mira, Génesis. Ah. Orquesta Alegría, mira. Este disco es como del año 75. Mira los cassettes. Ah. Este cassette. Jorge Ferreira. Ah. Y por aquí, Paulo C. ¿De dónde habrán sacado estos cassettes? Ah. No, imagínate. Y estos cassettes. Estos cassettes eran los que uno grababa en su casa. ¿Y cómo hacían una playlist? Eso no existía. Mira, dañaste el cassette. No, no. Oye. Oye, vale. Génesis. Bueno, vamos. Jenny, que me están esperando por allá. Vamos. Seguimos avanzando. Círculo de Abuelos. Que Dios me los bendiga. Círculos de Abuelos. Círculos de Abuelos. Círculos de Abuelos. Presidente, por esta bella casa que tenemos. Y aquí vamos a hacer el Club de Abuelos. Porque aquí vamos a estar con el Club de Abuelos. Unirse, compartir. Claro, compartir. Todo. Y ir a los programas. Y ir a los planes turísticos. Claro. Ay, presidente. ¿Cuándo vas a ir para Los Roques? Mira. ¿Cuándo vas a ir para Los Roques? Cuando me invitan, ¿cuándo nos invitan? Oye, el próximo viaje para los Roques va al círculo de Abuelo y Niño Jesús. Seguimos hacia arriba. Dios me la bendiga. Bueno, presidente, a mí continuamos. Los espero por los Roques, pues. Continuamos. Vamos al segundo. Segunda planta, Pedro Infante. Pedro Infante, diputado del Amparo. Bueno, presidente, aquí en esta segunda planta nos encontramos con las nuevas misiones. Juventud. Juventud. Divino tesoro. Aquí pusieron entonces la sala de Gamer. De Gamer. De Gamer. Ah, aquí está Génesis. Ve hablando, Génesis. ¿Cómo está, presidente? Saludos. Bueno, aquí estamos en esta planta. Tenemos nuestra zona Gamer, zona Juventud. También Cine Club. Y es un espacio donde... ¿Un asilista joven? Cuando estaba por aquí, por Niño Jesús, exacto. Chamita. Chamita. De los tiempos de aquí, del barrio. Y aquí los muchachos tendrán la oportunidad de poder venir a jugar, a leer, a ver películas. Estábamos jugando Barça versus Madrid. ¿Quién juega? Porque yo estoy... Bueno, vamos a ir narrando el partido. La tiene Maduro. La tiene Maduro. La tiene Maduro. Se la... Bueno, presidente. Bueno, presidente, aquí nosotros, el espíritu catiense y el espíritu vinotinto, hoy se combinan para nosotros inaugurar e instalar esta zona Juventud. Ya viene siendo la quinta, presidente. Y bueno, no solamente vamos a estar en zona Gamer, sino también... Sí, ahora saca usted. Vamos a tener también el Cine Club y el estudio permanente a través del Vértice. Vamos a aprender. Así como hoy se está instalando la quinta zona Juventud, hemos tenido en todas las otras zonas Juventud... Ah, con cuadrado. Con cuadrado. En otras zonas Juventud hemos tenido ya también nuestros talleres y captación de emprendedores. Y nosotros, a través de la gran misión, hemos podido consolidar los equipos promotores. Con el Vértice vamos a aprender y vamos a participar. Y dale. Son testigos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la cera que no está? ¿Qué es la cera que no está? ¿Qué es la cera que no está? ¿Qué es ese mural? Los muchachos del circular cromático, que son las brigadas muralistas que tenemos patadas con la acción y en todas las bases de la que llegamos. Hermoso, muy bello. Ellos nos están acompañando. Es una brigada de más de cuatro muralistas juntos. Y ellos fabrican sus pinturas, colores venezolanos, un acabado bien bonito. Y estamos también incorporándolos a los festivales de murales. ¿Es el brillo, verdad? Sí. No, es el brillo también de la pintura, sí. ¿Es el spray? ¿Es el spray? ¿Es el spray? Nosotros no usábamos spray, pero no era para eso. Era para tirar con siglas. Viva la revolución y nos lloramos spray. Claro. Claro. Otro tiempo, presidente. Bueno, presidente, muchas gracias por esta zona de juventud. Si usted es el gallo Pinto, nosotros decimos aquí que somos las espuelas. Y vamos para adelante con Nicolás. Bueno, Jenny, Génesis, seguimos entonces. Bueno, mi presidente, aquí continuamos. Vamos a ver por aquí. Aquí tenemos nuestro espacio de cultura y deporte. Bienvenido. Bueno, excelente. Bienvenido de la casa de las bases de emisiones. Bienvenido, bienvenido. Para ver los vecinos, vale. Aquí la gente, vale. Presidente, bienvenido a nuestra casa. Bueno, gracias al señor y a usted, mi presidente, que, mire, le aseguro que el 28, toda la juventud, toda la gente, todos esos abuelitos que están acá, le vamos a dar ese contundente, mire, puño, 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 puño para que usted... Eso, mi presidente, una petición que le quisiera decir en la parte deportiva y cultura, acá, nosotros queremos una cancha, le estábamos pidiendo acá a nuestro Pedro, de una cancha en ese espacio que usted ve allá, mire. ¿Cuál? Ese terreno donde está allí. Ahí que cabe. Ahí cabe una cancha. ¿Pedro nos prometió? ¿Una cancha de qué? ¿Una cancha de qué? No, una cancha completa, para que sea completo. ¿Tú crees que cabe una cancha ahí? Sí cabe, sí cabe, mi presidente, sí tenemos ingeniero, Pedro. Pedro, ven acá. Ven, ven, Pedro. Si se puede hacer una minicancha, presidente, como la que hicimos en la Carbonell, que se hizo allá en Catia, allá en la Carbonell, entre las Lomas y el Amparo, hay una cancha, minicancha, que se hizo, se puede hacer ahí en ese espacio para nuestra juventud. ¿Qué me dice, mi presidente? Bueno, vamos a hacerla fácil. Ajá, mi presidente. Yo encargo a Pedro y a ti, Mayra, de que me den el proyecto en 48 horas de hacer la cancha ahí y está aprobada la cancha. ¡Gracias, mi presidente! ¡Gracias, gracias, mi presidente! En nombre de los niños, en nombre de la juventud. Gracias, presidente. Gracias, gracias a ustedes. Sigan adelante. Bueno, mi presidente, aquí continuamos. Aquí continuamos en nuestro siguiente espacio. Aquí está en el bochinche, Silito, ustedes. Misiones y grandes misiones, mi comandante. Misiones, grandes misiones. Por aquí, ¿qué tenemos? La misión de igualdad. Vamos a seguir al piso 3. Por aquí tenemos salud. Porque nos están esperando. Este es el tercer piso, ¿verdad? Por aquí, presidente. ¿A dónde, a dónde? Por aquí. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Y para allá arriba qué hay? Arriba tenemos la platabanda. Quiero ver la platabanda. Sí, yo soy un chico de platabanda. En las platabandas del Valle hacíamos los cineclub, el teatro. Mira, Silia, no podíamos dejar de ver esta belleza. Aquí tiene que haber un café, un compartir. Silita. No, vale. Mejor que esto, imposible, vale. Ah, mírame esto. Ah, la visual que tiene. Hacia allá en la carretera de Junquito, ¿verdad? Así es, para allá arriba. Arriba, hacia arriba. Correcto. Y los vecinos por allá, saludos. Los transportistas. Ahí guardaba la camioneta Roque Pérez, ¿te acuerdas, Silia? Allá por el año 95, 96, allá arriba. Él cubría la ruta Brisas-Chacaíto. Chacaíto-Brisas. Ahí, ahí mismo la tiene. ¿Todavía existe? Todavía existe. Brisa-Chacaíto, Chacaíto-Brisas. Roque Pérez, donde esté mi saludo. Bueno, aquí se puede montar un restaurancito. Aquí se puede armar la rumba los viernes, traer un buen grupo de salsa. Mira esta visual tan bella, chicos. Me acuerdo cuando visitaba a Doña Silia, la mamá de Silia, Nahum, Almiranta. Vengan para acá, Delcy. Recuerdo la visual igualita de tu casa de tu casa, Silia. Desde aquí, elevo mis oraciones por Doña Silia, que sé que está con nosotros. Mira, por allá está una doñita saludándonos. Vecinos, vecinas. Por allá otro. Por acá otra gente. Por allá. Por acá. Bueno, le doy las gracias, Nahum. Jenny, Delcy, Carmen, Génesis. Y que estas bases de misiones socialistas estén al servicio de la comunidad. Para la educación, para la salud, para la alimentación, para la cultura, para la igualdad. Construyendo, sembrando y sembrando futuro. Me despido de ustedes por aquí. Y seguimos la perenigración de Niño Jesús en Caracas. Aquí continuamos. Hoy es sábado caraqueño. Habrá sorpresa. Seguimos, Jenny. Gracias. Así es, comandante. Así es. Agradecida inmensamente. Además fue recibido por una multitud de pueblos. Y ha expresado. Estoy en una peregrinación en el país. Recordando su periplo por Monagas y Nueva Esparta. En las últimas horas. Ha instruido a que las bases de misiones queden al servicio de las comunidades. Le han propuesto la creación de un simponcito. Lo ha ordenado. Ha dicho. Quiero hacer la escuela de la comunidad en tiempo récord. Y su inauguración antes de que finalice el año. Así mismo ordenó la construcción de la cancha de este sector. Se mostró en la maqueta. Se mostró en la maqueta de acomunar la casa de la primera combatiente. Doctora Silvia Flores de Maduro. Ha dicho el jefe de Estado. Es la primera combatiente que viene del fragor de los barrios. Es la primera dama de la república que viene de los barrios. No va a cuenta así de lo que ha dicho el comandante Eterno. Chávez ha portado a la comunidad el concepto del socialismo en lo territorial, en la comunidad, en la familia, en el renacer del socialismo que es vivir en comunidad. Lo veíamos allí en las imágenes que presentamos a esta hora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Fue recibido por esa multitud de hombres y mujeres de las fuerzas revolucionarias que están en la calle con la esperanza para continuar la construcción del destino del socialismo del siglo XXI. Las voceras le han dado su amor patrio al presidente Maduro. Han defendido el modelo de inclusión social del comandante Chávez de gobernar en el territorio y con ello derrotar el bloqueo imperialista. Han mostrado los espacios socioproductivos, la casa de alimentación buena, la avanzadora como expresión de dignidad patria. Han mostrado el salón de escolarización para llevar las misiones educativas. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro en ese contexto que ha llamado a mantener la educación como medio para ser útil a la patria. Es así entonces como queda inaugurada esta base de misiones Niño Jesús en las imágenes que hemos presentado para ustedes a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Con esta información despedimos esta transmisión. Gracias. 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 Gracias.